S.M.R. El pantalón tumbado como todo buen rapero Los tiempos ya cambiaron, los morritos ya crecieron Mira ahora, en lo que se convirtieron Diez años han pasado y yo sigo en la misma esquina Aquí con mis carnales escribiendo rima fina Anotando en mi libreta lo que sale de mi cabeza Dándole machín pa' que el movimiento crezca Aunque no parezca Seguimos avanzando poco a poco Demostrando que el Dani sigue sonando Y callándoles la boca Métanse conmigo pa' ver de a cómo nos toca Piensan que pueden, pero siempre se equivocan Ya van demasiadas veces, pero nunca me tocan Sigo siendo el real, viviendo la vida loca Diez años después, con rap les cayó la boca Mr. Mogar Ajá, Simón, pásame el micrófono Que también le meto cabrón, soy la nueva generación Presento mi nueva canción, junto con mi revolución Yo le pongo un poco de flow, se juntaron la vieja en la nozuela Callándoles la boca a esos hijos de perra Que antes me señalaban y ahora la boca se callan Yo soy el estilo, el que hagan dañas Mr. Mogar Desde el charratito, siempre callejero El pantalón tomando como todo un buen rapero Pero los tiempos ya cambiaron, los morritos ya crecieron Mira ahora, en lo que se convirtieron Yeah, una vez más el estilo El flow del momento, junto con Dani La voz de la calle, NVA Record Chura, el que produce La voz de la calle, NVA Record Gracias por ver el video.